El Angry Birds Star Wars, incluso aquí lo tenemos en pantalla, voy a mostrarles, aquí está la página de Star Wars, que hicieron toda una campaña previa, el lanzamiento muy interesante, porque Star Wars ya es una de las marcas de merchandising más famosas del mundo y que más venden, y que la compró Disney, y Angry Birds tiene con Robio también una marca gigante. Pues estos señores hace varias semanas se están lanzando, hicieron una página sumamente interesante y empezaron a invitar a la gente a que hiciera arte, hiciera dibujos de cómo se imaginaban los pajaritos jedis y los pajaritos Sith. ¿Y los marranitos no? Los marranos, los marranos son los Sith, los malos del paseo, y que uno eligiera un bando, entonces por ejemplo uno elige el imperio, uno elige ser de los malos y le sale el marrano vestido de Darth Vader y le dice, usted no sabe el poder del lado oscuro. Sí, o sea, estas son unas cosas de locos. Buenísimo. Fue esta mañana el trending topic en Estados Unidos y en el mundo uno de los principales, entonces vale la pena jugarlo. Sandy, el lanzamiento fue algo muy curioso porque lo hicieron por... Gracias. 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 Gracias.